Pero que chucha, ¿hasta cuándo podré salir de este putrido lugar? Huele a mierda de dross Ya vamos que tengo que ir a cagar, ayayayay ya no aguanto, puto canden ya sube un video de lego ¿Saben qué? A la mierda, yo saldré por mi cuenta, pokebomba, beee Estoy listo, estoy listo con mi machete de chespirito Te la corto como melón puto Y a ti como taquero norteño, ajuaga A ti te la penetro como a mi prima del rancho No 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 me violes como niña anime, ajuaga ¿Qué paso me compita ya vine al rescate, eh? Deja lo muertucho, tum tum pau pau como el juguito del pájaro culiao Jorge Entre más me la mamas más me crece y te protege como ojete Qué bueno que llegas, ¿estás listo chico? Si capitán estoy listo, como Carlito en el futbolito Show me a moves Tanta casuza y caramaba carambolas, sigamos Como Power Rangers bien mamados Maldita se han destruido la base de operaciones de Pornhub Ay mi porno furry no go Esto es por las pajas de mi amigo Dale a tu cuerpo todo el día Macarena Es el legendario sucio Sam, estamos salvados Siiii tío Sam nos ha salvado, aunque no le entienda ni un carajo Somos el equipo Power Locuendo X Ráfaga Ultra Omega Turbo Nurobo Infinito Illuminati Escuadros Tásticos Descuida te darán de alta cuando se estrene Half-Life 3 En Xbox 3000 y Playstation 64 Adiós Joder te dije que no quería volver a ver ese juego del diablo en mi casa No espera abuelito no Ay 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 mi alma Ah hijo, ah hijo, marchando a trabajar Pero si ahorre todo un año por el aparatejo Ají, ojo, ajá, míralo, míralo Me vale una verga gordito Te lo advertí, mira lo que le hago a tu PlayStation 4 hijo de la chingada Ujú, mi precioso ¿Qué, te gusta tu Street Fighter 5 exclusivo? Pues toma Nintendo del diablo regresa con Satanás